La conmoción generada por lo acontecido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, originó una oleada de mensajes solidarios. Crónica, en la edición del domingo reveló en exclusiva que un bebé recién nacido había sido abandonado por su madre dentro de una bolsa de residuos, entre los pastizales. El llanto de la criatura fue escuchado por un vecino, por lo que advirtió a la policía, que lo rescató. Mientras el pequeño fue rescatado, internado y estabilizado con la asistencia de un respirador artificial, muchos lectores del diario manifestaron su deseo de adoptar al bebé. Estella Delia fue una de las primeras que escribió en crónica.com.ar, si la justicia lo da en adopción, con gusto lo adoptaría, soy docente, tengo hijas a las cuales amo, pero a pesar de mis 57 años, me sentiría feliz de poder cuidar a un niño que debería ser amado. En esto no hay colores de pañuelos ni ridículos social, solo hay corazones capaces de amar. De inmediato, muchísimos otros usuarios se mostraron a favor de la petición de Delia. Asimismo, Mariana Correa también se conmovió frente a la noticia del bebé abandonado y contó, Estoy en recuperación de histerectomía y no tenemos hijos, ambos trabajamos y podemos dar un buen hogar pero, adoptar en Argentina es lo peor. Un proceso engorroso en ese sentido, Ariel Fernando Medeot, abogado de familia, M.PT grado 11 EF grado 943, aseguró que el trámite de adopción es un proceso muy engorroso. Una vez que la persona o pareja se postula, se espera a que se declare a un menor de edad en situación de adoptabilidad, para que el juez que dicta la resolución inicie la búsqueda entre los inscriptos. Se pueden anotar matrimonios, integrantes de una unión convivencial o una única persona, aunque tienden a beneficiar más a una pareja estable y definida. El postulante debe tener una edad mínima de 25 años y 5 de residencia en el país, salvo los argentinos y naturalizados, explicó Medeot, quien subrayó que la inscripción actúa como condición necesaria para la postulación. Los policías que salvaron al bebé lo llevaron al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde los médicos establecieron que era un recién nacido de 36 semanas de gestación y de 2.790 kilogramos. En tanto, uniformados de la comisaría de Mariano Acosta, sexta de Merlo, continuaron este domingo con los procedimientos en busca del paradero de la madre del bebito, con intervención de la jefatura departamental de Merlo. La causa fue caratulada como averiguación de ilícito, y quedó a cargo de la fiscal Valeria Courta de, fiscal de la UFN grado 4 del Morón.